Mujeres infameceres que roban el pensamiento Te mueven entre las flores con los mejores intentos Después te dejan caer, te amargan el sentimiento Te amargan el sentimiento después de darle su vida Te arrancas con tu dolor a refugiarte en cantinas Por eso seré infameceres que son amor de mi vida Mujeres infameceres la perdición de mi vida Sin ellas no habría destino, tal vez no habría ni cantinas A refugiarse los hombres que lloran por sus queridas Que lloran por sus queridas, esposas, novias o amigas Por un engaño desprecio, el refugio es la cantina Ahí se acaban las penas, bailando con las indignas